Amigo productor, al vender, comprar y movilizar ganado, usa el dispositivo de identificación oficial autorizado Arete Sin Higa y cumple con las obligaciones que establece la Ley de Fomento y Sanidad Pecuaria y el Código Penal para el Estado de Chiapas. El avigeato es un delito grave y se persigue por oficio. Denuncia al 961-121-2982, Línea del Ganadero Vigilante, por una actividad pecuaria sana y legal. Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, Fiscalía General del Estado, Gobierno de Chiapas. Gracias por ver el video.